Hola, poqueteos de equipo, estamos con una partida que más de Mario y Luigi Superstar Saga Y bueno, ya sabéis que lo último que hicimos fue el tema del cafecito Hicimos compras, nos equipamos más o menos bien Pero parece ser que también hay que equipar la señora bolsa, así que let's go ¡Gracias, giganta! Y bueno, pone ahí abajo, obten el doble de monedas, así que felicidades, vamos a hacernos ricos Si ya no nos hacemos ricos, pues ahora nos haremos ricos ¡Ya está! ¿Hacia dónde tengo que ir, tío? ¿Cuál era la misión? Ah, hacia el centro de investigación ¡Hacia el centro de investigación! ¡Vamos allá! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Cuidado! Por cierto, me voy a equipar el martillo ¡Oh no! ¡Porque no se puede saltar! ¿Aquí me he dejado yo antes algo? ¡Hostia! ¿En serio? No, ¿quién es...? A ver, aquí... A ver, ahí... ¡Joder! ¡Cuálrate! ¡Ahí! ¡Ah! Vale, esas son las judías estas, pues me hacía falta 25, ¿eh? Casi nada, tío Se dice rápido Vale, pues ahora sé que las X estas las tengo que... Bueno, ir abriendo Ir abriendo bien Eso sí, el centro de investigación Más me vale que vayan mirando los cartelitos Que... Me van a dar por culo como no vayan mirando los cartelitos Aquí Eh... Aeropuerto ¡Ah! Estaba al lado del aeropuerto, ¿verdad? Hijo de puta, el... Puta, la puta judía voladora, tío Pues se supone que es limitado, pero vamos No problem ¡Ay, qué cabrón! ¡Qué rápido eres! ¡Sáltale encima! ¿Tú? ¿Dos judías más? Vale, ¿aquí qué hay? ¡Eh! ¿Y ese? No, mierda, esto no Al revés Vale Uy, ¿esto? ¿Puebla con él? Ah, tendré que martillarle o algo ¡Ay! ¡No puedo hacer nada! Vale, supongo que esto será más adelante con algún otro poder o algo, ¿no? ¡Hostia, los patos mierdas estos! ¡Venga, qué puto! ¡Toma! ¡Midior face! ¡Oki doki! A ver, un buen martillaco a este tío Toma por culo Bueno, tengo tanto poder ¡Soy poderosísimo! Es que a ver, estos bichos ya son de... Joder, de las zonas anteriores Así que estos... Estos ahora sí que van a ser mis putis Vale ¡Uh, por el tronco! No ¿Ah, por aquí? Ah, vale, saltar A ver, aeropuerto del reino judía Estaba al lado, ¿no? Del aeropuerto Algo me dice que no A ver ¿No? Y saltar encima tampoco, ¿no? No Pues tendré que seguir Bueno, puedo saltar aquí ¡Qué viejos putos! Ah, espérate Ah, vale, que tengo que saltar bien ¡Ah, coño! Vale, ahora ¡Eh! ¡Te pillé! ¡Pato de mierda! No me la lías, ¿eh? ¡Pato Aventuras! Tú no me la lías ¡Eh! Saltar A tomar por culo, Mari Carmen Ningún objeto, Mari... ¡Ah! Ya te han pillado el culo otra vez ¡Luigi! Ten cuidado Que estos quitan poco, ¿sabes? ¡Eh! Hostia, es que lo mato de un golpe, tío Nada, no puedo defenderme ¡Luigi! ¿Que me ha dejado una judía en el puente? ¿En serio? ¡Ay, Dios! Mierda, le he hecho mal ¡Ay! Judía atrás del puente que ha saltado ahora ¡Hostia! Pues han muerto los dos Maravilloso ¿A dónde? Pues si me estoy mirando todo ¡Ah! ¡Este huequecito! No, mierda No, no tiene pinta ahí ¿Dónde? ¡Hostia! ¿Por qué poco? ¡Ah, coño! ¡Es verdad! ¡Hostia! ¡Qué buen ojo tenéis, cabrones! ¡Ay! Es que me parecen todos iguales Es horrible, tío ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por la advertencia! Ya me dejaba una judía mágica ¡Joder, más! Vale, ahora tenemos dos camiones ¡Bien! ¡Ah, pues no! Aquí me hace falta una mejora de martillo o algo, ¿eh? ¡El Sharingan! Taller de costura Genio de la... Ah, taller de... ¡Ah, cosquillas! Había costura Bueno, se parecía, ¿vale? Genio de la... Pues, a ver... ¡Uy! Vale, este fantasma es lo mismo de lo mismo ¡Eh! ¡Pato Aventuras! Ven aquí Caras, ¿por qué le haces como el... ¿Qué? ¿Por qué le haces como el Rubios? ¿Que le hago como el Rub... ¿El qué? Hace siglos que no veo al Rubios ¡Hostia! El timing Ningún objeto Maravilloso ¡Pato Aventuras se fue a la mierda! Vale, bien... ¡Eh! ¡Pato Aventura! Ven aquí ¡Uh! Un buen martillaco ¡Tracatra! ¡Hostia! Le voy cogiendo el truco, ¿eh? Aunque a estos tíos ya no hace falta que les pegue con críticos Pero bueno ¡Uh! Vale, con esto... ¡Uy, va! Ahora ¡Oh! ¡Mais! Más judías voladoras, tío ¡Dios de puta! ¡Ay! ¡Qué asco da! No sé si puede esquivar, tío También puedo usar el café ¡Muere, puto! ¡Joder! ¡Eh! ¡Sáltale encima y mátalo! ¿Cómo? Hablas como mexicano Vale ¡Andres... ¡Hostia! ¡Que hay otro más! ¡Andresauro! Lo de hablar como mexicanos Lo hacemos los españoles Porque nos resulta gracioso Es como vosotros cuando... Digo, los latinos Es que no sé No quiero ofender a nadie Como los latinos Cuando dicen lo de joder Me hace mucha gracia ¡Muere! ¡Puto! ¡A tomar por culo! ¡Joder! La emboscada, tú Vale, no ¡Ando obsesionado con X por el suelo! Esto es horrible ¿Vale? ¡Eh! ¡Para tu aventura! Ven aquí ¿No le he dado? ¡Puto! Se da importante el matiz No lo hicimos de forma en plan de mofarnos de vosotros Ni nada por el estilo Es que nos resulta gracioso Como es distinto ¡Eh! ¡Muere! ¡Puto! ¡Madre mía! ¡Qué palizón! Esto sí que... ¡Pum! ¡Enruseada! ¡Eh! ¡Para tu aventura! ¡Cabrón! Le toca con la rodillita Vale, a ver, rápido Este mierdas ¡Fuera! Y este también Pero los mexicanos no lo hacen así Ya me imagino ¡Hostia puta! ¡Ahí te he visto! Hoy va ¿Y cómo hago yo esto? ¡Mierda! ¡Uf! Vale ¡Judia jiji! Venga, Slater Gracias por estar en el directus Y nos vemos mañana ¡Eh! ¡Muere! Lo que pasa es que creo que me dan experiencia Pero al mismo tiempo Yo creo que no me dan buena experiencia ¿Verdad? Porque antes estaban matando bichos Que yo juré que me estaban dando ciento y pico ¡Eh! ¡Joder! Ahí pinta Ahí pinta Pero vamos A ver, era así, ¿no? No, así ¿No? ¡Hostia! Pues tenía toda la pintaca Podéis pasar Eso es lo que nos han dicho A ver, o sea Ya ha llegado el mensajito ¡Hostia! Otro pato Voy a sudar de los patos estos ya de mierda O si no No vamos a pegar aquí dos años Para llegar a un sitio, tío ¡Muere! ¡Muere! Si es que lo mato todo de un golpe Estoy poderosísimo Estoy mamadísimo Vale, nada Bueno, tenemos un camino por arriba Un cartelito Necesito un puto cartelito Para saber dónde ¿Sabes? Para ubicarme Porque hacia abajo estaba la mierda esa Pero Valle GG Fortaleza de Castillo Academia Jaja ¡Ay! Su puta madre Para abajo ¡Ay! ¿Qué era eso? No sé lo que era Era Sonaba mal Sonaba peligro Caras de sepasarse una cruz ¿Dónde? No me jodas ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, pues su puta madre Ahí está No, al revés ¡Muicu! ¡Muicu! Muchas gracias Los letreros son B Vale, pues sí Además estaba la guardia Así que tenía sentido ¡Ay! Ya me van a emboscar otra vez ¡Asco de judías voladoras, tío! Son valquirias Mira, muere, puto ¡Ay! Tuma Muere, viejo puto Tienen unos ojos increíbles, ¿eh? Yo, mira Encantadísimo estoy Sobre todo acordaros No te lo leéis, por favor ¡Hostia! Vale, martillito ¡Ay! Tiene una hojita encima Es un... Coño, pero si es Si es como el Pokémon ese Creo que tenía también una hojita El que se transforma en torterra A ver, a las tortugas les afecta saltarles encima De todo el mundo lo sabe ¿Qué? ¿Qué? ¡Joder! ¿What? Esperaba que se hiciese caparazón O alguna mierda, tío No me esperaba que atacase así Con el pecho Y... ¡Joder! A veces... De verdad, a veces hacen unos ataques Que son un poco bastante ridículos Academia, jaja ¡Uy! Tío, puta No te transformes ¡Ay! Vale, le he pillado, le he pillado, le he pillado Vale, puedo dar con el martillo Vale ¡Hostia! A ver, vamos a quitarle Las alas a este cabrón Porque si no se vuelve bastante peligroso Tío, pero si le salta encima Si es que mueren los... Creo que vengo a demasiado nivel aquí, eh Como hemos hecho la zona de arriba ¿Por qué parecen peras las judías? No lo sé, Denzel No te preguntes nada ¿Serás más feliz como yo? ¡Hostia! Y ahora que nos toca A ver, subimos el ataque antes Así que ahora tocaría la vida o la defensa Así que... ¡Tanke time! ¡Madre mía! ¡Qué bonito 4! ¡Qué hermoso, tío! Es hermosísimo Eso sí que es hermoso Eso sí que es hermoso ¡Madre mía! A la primera... ¡Eh! ¿Y eso? Es como un... A ver, como... Esto era así, ¿no? ¡Joder! ¡Ah! ¡Es una judía también! ¿En serio? Vale, atento, chicos Porque hace... O sea, las... Los brotes esos pueden ser judías también Eh, por aquí arriba hay algo Pues como que hay un camino Eso es lo que hay ¡Deja los hacks! No puedo, tío Vale, aquí hay más Uy, ahora Pues con la tontería Vamos a conseguir otro... Otro cafelito, ¿eh? Otro cafelito rico ¡Uy, su padre! ¡Ven aquí, puto! ¡Ay! ¡Puma! ¡In your face, eh! Quería que era de corazón Yo también, ¿eh? Yo me he venido muy arriba Oye, ¿qué hago en el martillo? ¡Ay! ¡Lo sabía! ¡Lo puto sabía! Si es que yo ya veo el futuro Si es que claro, tiene un caparazón Y con el caparazón se cubren el golpe del martillo Son unos putos, ¿eh? El poder divino puedo dejar... Voy a usar mi poder divino Divino de la muerte ¡Hay mucho camino, tío! ¡Eh! Madre mía Creo que se me está pegando vuestro Sine Gun ¡Hostia! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hostia, se ha bloqueado! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡El poder del quiteo! ¡No! ¡Me ha pillado! ¡Mierda! ¡Ay! Con lo bien que nos estaba saliendo... ¡No, martillo no! ¡Nelson, martillo no! ¡Eso es! ¡Que son tortugas! A las tortugas les afecta a los saltos de encima Eso es lo que me ha enseñado el puto Mario ¡Mmm! Hay tanto camino y me da miedo dejarme cosas Bueno, creo que lo he explorado todo ¡Anda! ¡Academia, jajá! ¿Está en medio del mar, en serio? Un café de judía No sé, he visto cosas, muchas cosas en mi vida, ¿vale? Por lo cual, yo a estas alturas ya no me cuestiono nada No puedo pasar por el mar Necesito un animalito Quiero un animalito para cruzar el agua ¡Eh! ¿Eso es decoración o...? Ah, pues sí, es decoración A veces nos venimos muy arriba, amigos Toma, toma, toma Ah, para que la tercera no sea decoración, ¿sabes? Me cago encima, tío ¡La leche! La academia ¡Nos vamos a Hogwarts! ¿Podemos guardar? Vale, no hay nada ¡Eh! ¡A sacar la plumita, amigos! ¡No salve aquí como barca! ¿Te imaginas? Podría Pero luego, luego se quejan Luego dicen ¡No, no hagas punida, Luigi! ¡Oh, macho, de verdad! ¡Joder! ¿Quién no quiere utilizar? ¡Uy! Encima es una masión encantada O sea, parece que van con un trabuco ¡Uy! ¡Ah! ¡Huí! ¡Hostia! ¡Aquí se viene! ¡Se puto viene! ¡Ah, de ahí se cae el tonto! ¡Va, va! ¡Menuda charla! ¡Madre mía! ¡A ver, hay un martillito Por si se acerca algo Para darle con mucha... ¡Uy! ¡Hay un muerto! La bruja Jiquillo y su esbirro Entraron en la academia Jaja por la fuerza Y ha convertido A los doctores de la academia En monstruos ¡Hostia! Esto me recuerda a Half-Life El buen trabuco Que no tiene un buen trabuco En su casa ¡Hay que defenderse! ¡Ahí va! ¿Qué me estás puto contando? ¿Es un fantasma con un chupete? ¡Ah, muy bien! ¡Ay! Ah, vale, ya entiendo ¡Muy bien! Vale, o sea que Hay que saltar justo Cuando tira el anillo ese ¡Champ! Vale, hay que reflejar o algo Esto que son como espejos, ¿no? Vale, el típico mapa Vale, por arriba y para guardar Y se murió Y explotó, ¿no? ¡Uy! Vale, con el... ¡Uy! Otra judía Con esto encendemos el mecanismo ¡Madre! ¡Ah, no! Le damos la vuelta Cuidado ahí ¿Y con esto también? No, con esto encendemos el sistema Eso se tiene en ataques troll ¡Pues quién se va a comer los ataques trolls! ¡Yo! Porque sabéis que yo tengo... ¡Madre mía! ¿Tengo un hambre para los ataques trolls? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Lo que más me va a superar en este juego Van a ser los putos jarabes Pero yo que sé Algún uso les daremos Hasta además que haga también ataques De estos en los bichitos Pero como normalmente mueren de un golpe ¿Para qué voy a usar? ¡Hostia! Vale, martillito que te veo ¡Uy! ¡Ay! Le han dado una onda Toma ¡Inútil! ¡La leche! ¿Qué son esos tíos? ¡Hostia! Vale, cuando están cerca No tengo que hacerlo ¿Saltar? No sé qué hacen esos tíos Yo los voy a matar rápidamente Al menos uno de ellos Me lo voy a matar ¡Qué! Tiene tanta vida Vale, tan cerca No hay que esquivarlo ¡Ah! ¡Ah! Ahora se... ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que se abufan ¿Martillos? Son tostugas Pero les debería afectar ¿No? A ver ¿Cuánto daño le hace? Vale, se ve Se ve Cuando sale ¡Hostia! Ah, vale Se ataca Claro, se ataca con el verde Vale, vale, vale Vale, saltito Pero ya estoy viendo Que lo más conveniente Va a ser siempre matar A los fantasmas Son muy trolls Son muy trolls Y no se puede estar atento Ni de bromas A ver si va por abajo O por arriba, tío El juego consiste en tirar aros ¿Qué recuerdos más bonicos era eso? Cada vez que alguien le preguntaba A Alex el capo De que iba el juego Decía esa movida ¡Ah! ¡Uh! ¿Qué está pasando aquí, tío? ¿Qué está pasando? ¿Estoy siendo bendecido Por alguna extraña razón? ¿En qué momento se va? ¡Ay, su puta madre! Se ha girado hacia mí ¿Ves? En esa no tenía que saltar Se ve, ¿eh? Se deja ver bastante Pero coño de la madre Tened en cuenta Que mueren de una hostia Además este es bastante fácil De esquivar Estos en cambio no En estos hay que pensar Y aunque lo veas, chaval Como no respondas rápido Te lo comes Hostia, hay que darle bastante tarde Vale, saltar ¡Pimpa! Hay que saltar bastante tarde En este combate Ahí voy a curarme Más que nada Porque estamos en la mierda Estamos en la B A ver Como nos sobran Los champi-mierdas estos Ahí Vamos a guardar ¡Uy, qué cabrón! Que me ha tirado una onda ¡Eh! ¿Qué me estás contando? ¿Te has pasado? Pero tío, ¿qué pasa? ¿Son magos? ¡Ay, Dios! Hijo de puta No me sale de los huevos A la jodete ¡Hacks! Lo llamaban ¡Ay! Toma Y encima te consigo alcanzar ¡Zaguar! ¡Hostia, su puta madre! Vale, saltito Ahí ¡Pimpa! ¡Vamos, Luigi! No, ahí Vale, ahí Pero si le he dado bien Hostia, ¿qué haces? Ah, se bufan, se bufan No Ahí A ver este Ahí Ese tengo que comprobarlo No me acuerdo ahora Le estoy dando mal a los botones, ¿eh? O sea, estoy confundidísimo Con ese ataque, chaval O si no, no me lo explico Estoy confundidísimo Con ese ataque Es horrible No la tiro nunca Así que Debo estar haciéndolo bastante mal Puto Vale Una cosa Vamos a No, ¿cómo era? Ah, sí Vamos a hacerlo así Para comprobarlo A ver, uno Ahí A ver cómo era Vale, hay que darle Ahí Vale, vale, vale Hay que darle súper tarde Súper tarde el botón Es que le estaba dando demasiado rápido Puto No me dispares, ¿eh? Los buenos hacks Ya sabéis que yo soy un hacker Si me das un emulador voy a abusar Es que voy a abusar Porque soy así de rico nudo Coño, nos han muerto Ay, Dios Hostia Si se acerca tanto Yo creo que ya Directamente me la como Ay, Dios Vale, saltito Pimba Joder, ¿en serio hago el timing? No, no he visto la casa de papel O sea, si te soy sincero No sé ni de qué va la serie Pero tal cual, ¿eh? No sé ni de qué coño va la serie O sea, fíjate O sea, me dices que son de viajes espaciales Y de temporales y tal Y te creo Perfectamente Es que, es que, de verdad, me da mucho placer Vale Uy, esos bichos Hostia, estos bichos son del Dr. Mario Hostia, son súper rápidos ¡Que me ha salto a la cara el puto velociraptor este! ¿Qué me estás contando? Muy bien, sí, sí Tóreame ¡Ay, que me muerde! ¡Hay una velita! ¡Pimba! ¡Ay, que se calienta! ¡Que se calienta! No te calientes, eh, pedazo ¿En serio? ¡Ay, la leche! ¡Uh! ¡Anda! ¡Claro, como en el Dr. Mario! Vale, 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 vale ¿Puedo saltarle encima? Vale, bien Vale, vale, vale Hay que ponernos del mismo color, eh ¡Oliwis Jax! ¡Uy! No le da, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Ahí me quedo en el frame! ¡Uf! Bien Vale, saltito ¡Que te dio! Saltito ¡Que te dio! ¡Oh, oh! En el pecho No, es que cuando se acerca tanto No se puede esquivar Por lo cual tiene que ser bajo Por pelotas Es que si no, no puedes Te lo comes igualmente, eh ¡Otro champi! Yo quiero también otro jefe ¡Ay! Bueno, al menos no me ha mordido la cara Y me van a pegar Toma ¡Hostia! ¿Qué cojones? ¡Ay, la leche! ¿Cómo va? ¿Cómo va esto de la secuencia? ¡Ah, vale! Simplemente iba a pegarme A ver, ¿esto se transformará en azul ahora? ¡No! ¿Ahora? ¡Muerto! No sé cómo va la secuencia ¿Va aleatoria? ¿Es posible que vaya aleatoria? No creo que vaya aleatoria Sino, menuda mierda ¡Hostia, que se calienta! ¡Puto cabrón! Que no sé cuándo ataca, tío Vale, otro mapa ¡Ay, la leche! ¿Esto qué es? No, salta Eh... ¿What? Bloque dúo El golpe... Golpea el de tu color Se moverá de un lado a otro Aunque estos son prototipos Así que no tendrás... No tendréis monedas De puta madre Gracias, compañero ¿Entonces por qué lo pones ahí? ¿Me lo pones ahí? Entonces le voy a dar, tío Es que es de lógica Uy, bo Bloque que aparecería en Super Mario 64 En breve tendrás nuevas funciones De reducción y evasión Bloque que apareció en Paper Mario Engaña por su frágil apariencia Solo para expertos Bloque que apareció en Super Mario Bros Los objetos usados en el reino champiñón Son famosos Bloque que apareció en Super Mario World Guayazo Al golpear este bloque brillante Sentirás un suave toque Claro que sí Uy, aquí hay más, ¿no? Hostia, qué cojones me estás contando, tío Bloque de Larry Si golpeas justo juntos estos bloques En momentos rotarán Aunque estos son prototipos Aquí no tendrás monedas Me cago en la leche que te dieron ¿Qué? ¿Ah? ¿O? ¿En serio? Vale, ya he practicado Ya veo de qué vale intríngulis Ah, o sea, que hay que darle Con el color Ah Hostia, mola O sea, vale Te ponen esto aquí para que practiques Mola, está bien Está guay Me gusta Me gusta O sea, que me he metido directamente En el laboratorio Conociéndome Hostia, es que estos bichos Venga, acá te den Es que son muy porculeros estos bichos, tío ¡Ah! Hostia, que me ha saltado al culo el cabrón Ay, Dios, ¿por qué a mí? Venga, Luigi, muere ¡Ay, que me muerde! Hostia, 12 de vida ¿Me estás de broma? Puto cabrón Es que no queda No queda claro cuando salta Vamos a matar O sea, cuando se avanza, tío ¡Ay! Ahora Rojo Y murió Vale, tengo que acordarme De la secuencia de colores, eh O si no, esto va Cara, se asustó Hombre, a ver Me ha saltado en el culo Yo creía que no iba a saltar el cabrón Vale, bien, a ver Se puto viene el 4, amigos ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está puto pasando aquí? Muere, puto No ¡Ay! Ahí estamos ¡Aquí, aquí! ¡Eh! ¡Pero sí! ¡Pero sí te he dado, cabrón! ¡Ay, Dios! Vale A ver, 3 No, en el 1 Así me aseguro, tío ¡Joder! Aún así he fallado, tío Si es que soy acojonante ¡Soy acojonantemente! Ahí Toma Vale, este Con cuidado ¡Ay! Le da demasiado rápido Vale, cúrate, cúrate, cúrate Tenía que haberlos curado Fuera del combate Pero, coño Quería que no me iban a dar problemas Y más teniendo en cuenta Que le he pegado con el martillito Yo en 3, eh Vale, bien ¡Muere! Con qué poco daño Les he hecho con los ataques fuertes, tío Horrible O sea, tenía que haberles hecho bastante daño Y no les he hecho una mierda, tío También hay que decir que si fallas Pues es la cosa ¡Cabrón! O sea, a veces no ataca Yal O sea, tenéis esos ataques putos Muere Venga ¡Muere! En la siguiente sí que me juro Sobre todo a Mario Porque a Mario se me va a ir a la mierda Toma Criticazo que te dio A ver si tenemos suerte ¿Qué toca subir ahora? Bueno, a este le voy a subir un poco de vida, eh Que está en la B Está en la B con la mierda de vida, eh Un 4 Venga, por favor, un 4 Hazme muy feliz No sé qué está pasando, tío Esto, esto, esto Esta la polla A ver Un 4 sería mejor Nos ha jodido, pero Tener esta medio suerte Me está gustando muchísimo Vamos a guardar ahí ¿Cuánto llevamos? Vale ¡Quieto! Es que me saltan Que son velociraptos, tío Ah, el amarillo luego saltaba al rojo, ¿no? ¿Creo? Ah, si están aturridas, no cambian Ah, pues de puta madre ¡Ay, Dios! ¡Quieto ahí! Mierda, le he tenido que dar Si no me pegaba A ver, este Este va a cambiar Al amarillo, ¿verdad? ¡Hostia! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Ay! Me muerde, hijo de puta O sea, se pueden matar también ¡Ah! Y solo que Si solo queda uno Se mueren, ¿no? Vale ¡Ah! Luigi, tío Esquiva ¡Ay, Dios! La que te va a caer Ah, bien ¡Ay, mierda! Es verdad que está muy cerca Vale, salta Pequeño ¡Uy! Se bufan Adiós, Luigi Menos mal que no te ha pegado el bufado Si te pega el bufado Te hacen un nuevo, hijo Bien Vamos a matar a este ¡Gilipollas! Que estos cabrones mueren en nada ¡Cabrón! ¡Cabrón Baiterino! Hijo de Hijo de tu mala madre ¡Uy, Dios! Que le estoy dando al Beto el rato Ahora sí ¡Ningún objeto! ¡Gracias! Sobre todo porque estoy usando objetos Para mataros, cabrones ¡Hostia, hostia! ¡El Velociraptor! ¿Qué me estás contando? Ni cago en la madre que lo parió Mira, que digo Voy a pararlo con el pecho Porque si no me va a pegar Toma F en el chat F en el chat Por el pequeñajo F en el chat Por el pequeñajo 20 ¿Qué me ha pillado? ¿What? ¿Qué me ha pillado? ¿What? ¿Qué coño me ha pillado? ¿Qué coño me ha pillado? ¿Qué coño me ha pillado justo? Pues vale A este no se puede esquivar Vale, vale, vale Una vez lo entiendes más o menos Comes menos polla Eso es bueno Ningún objeto ¡Gracias! Quiero objetos No pido mucho Pido objetos ¡Eh! Mierda Lo paré con el pecho ¡Hostia! Bien Bien Vale, vamos a matarlos Que estos quieras o no Son más peligrosos Aunque ahora les he bufado Espérate tú ¡Muere! Ay, podría haber atacado Al de abajo Vale, bien O sea, veo que más o menos Por lo lejos que esté Me lo va a hacer Hacia arriba o hacia abajo Así que Quieras o no El más puto Va a ser este al final Porque hace muchos ataques Y en alguna puedo fallar Y si fallo Pues el golpetazo Que me lleve ¡Tumbo! Vale, bien ¡Uh! ¡Muere, puto! ¡Ay, la madre que te parió! ¡Joder! A menos le hemos dado al final ¡Ay, la leche! ¡Que son perros! Vale, espérate, espérate Lo primero, lo primero Voy a intentar matar a estos tíos ¡Ay! ¡No! No lo ha matado, en serio ¡Ah, Luigi! ¡Ah, vale! Sale verde Y cuando eso ¡Pum! Salta Vale, vale, vale Bueno, suelta la cabeza ¡Uy! Encima le podemos pegar Vale, está bien Bien, 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 bien Vale, vale, vale ¡Muere, puto! Vale, ahí A este Pero si le he dado Bueno, a ver No le he dado lo más rápido Del universo Pero, coño Vale Cabrones, se van deslizando Tienen que tener un huevo de vida Eso es así A ver, ¿martillo? Bueno Afectarles afecta ¡Toma! ¡Como va derrapando! Me hace gracia Van derrapando Y son fáciles de matar Los perritos estos No me va a quejar Lo más mínimo, ¿eh? Bueno ¡Se puto viene, putle! ¡Hostia, que si se puto viene! Cuando les das Les sale un ojo ¿En serio? Los de Twitch Ya sabéis lo que tenéis que decir Para los de YouTube Muchísimas gracias Por estar un día más Espero que hayáis disfrutado De esta trepidante parte Y nos vemos en la siguiente Así que no os olvidéis De darle gordo like Comentar Suscribiros si no lo estáis Y darle a la campanita Para que os llegue todo el porni Nos vemos mañana mal Mejor ¡Abur! Y ser felices, muyallos ¡Aaaaaaah! ¡Zúcar!